Y nosotros vamos a continuar con más información, algo lo hablaba Mario hace unos instantes, que tiene que ver con el paro docente. Atención, claro, hay muchos gremios que están reclamando lo que tiene que ver con la apertura de paritarias. En este caso se estuvo confirmando por parte de los docentes nucleados en los gremios, estamos hablando del docente privado de SADOP, confirmó el paro para la próxima semana. ¿Qué pasa con AMSAFE? Bueno, se están reuniendo para poder diagramar cuál va a ser este plan que van a continuar, que van a llevar adelante en las próximas semanas. Hacía dos semanas habían realizado una advertencia los gremios que habían avanzado ante esta negativa del gobierno provincial en adelantar los pagos y todo se encamina a 48 horas para la semana próxima y la posibilidad de replicar luego. Esta medida de fuerza por parte de los gremios docentes se empieza a convertir en realidad, tal como admitieron en la primera semana del receso invernal, las bases se expresarán esta semana y todo conduce a que se vote por el paro. Los docentes nucleados en SADOP dieron el sí por 48 horas y AMSAFE se va a reunir el viernes en asamblea para definir cuántos días de paro realizarán ante la falta de convocatoria a la paritaria por parte del gobierno. Claro, esta alerta que están dando por parte de varios gremios, lo veíamos en municipales, que estaba planificado este plan de lucha para esta semana que se ha levantado el paro y en este caso lo que tiene que ver con las escuelas, con los docentes, con SADOP y con AMSAFE. Bien, Karina, esto tiene que ver también con el arreglo que han hecho los municipales. Ahora comienzan los empleados públicos y privados, comienzan a tomar de referencia y van al gobierno, van al ministerio obviamente para reclamar esa recomposición donde se está hablando ya de un 80% que va a ser cuando terminemos este 2022 el tema de los aumentos, de la inflación. Entonces el poder adquisitivo del trabajador está perdiendo cada vez más, si se quiere, fuerza o poder de compra y ante esto ya los reclamos. Así que vamos a estar atentos. El paro ya está en marcha, así que atención con el tema de los privados. Bueno, los privados también es muy especial también, Kari, recordamos que esto lo dice siempre el SADOP, que cada escuela es una empresa. Claro, claro. ¿No? Entonces como que cada escuela también tiene su sindicato, tiene su forma de llevar adelante las medidas de fuerza, entonces realmente vamos a estar atentos. Pero responde a los sindicatos. Sí, responden a los sindicatos. Gracias. Gracias.